¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un videito más para el canal y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo vamos a pasar en la Avenger todas las modificaciones a tu amigo. Rápidamente vamos a mostrarle, este es un bugueo muy corto, vamos a mostrarle rápidamente. Vamos a ponernos justamente donde está esta parte de GTA Online, vamos a venir justamente a jugar actividad creada por Rockstar, misiones y un trabajo de titanes. El amigo tiene que irse a esa actividad, estamos en una sesión por amigos, igual da igual, da igual sesión por invitación, pero el amigo tiene que estar en titanes, ya se fue. Ahora justamente en esta parte de opciones tiene que estar permitir espectadores y Smash Mekin cerrado, lo que si el amigo tiene que poner la actividad cerrada para que nadie más se pueda unir. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ojo, el amigo tiene que tener las instalaciones, ya saben 100% sus instalaciones y tiene que tener un Avenger comprado. Él puede tener cualquier instalaciones, cualquier instalaciones que se encuentre en esta parte, a ver dónde está, aquí está. Cualquier instalaciones, cualquiera, cualquiera, cualquiera y tiene que tener el Avenger comprado. Bueno, tenemos que subirnos a el Seguro Ser para que nos llegue la actividad del Golpe de Botgan. El Golpe de Botgan Troika no va a servir mucho para este bugueo. Ahora sí. Venimos justamente a esta parte de la ventanilla, ya saben que antes de esto tienes que jugarte cualquier carrera para que te salga la ventanilla. Lo de comprar entradas y también esta parte de opciones de icono del mapa, tener actividades puestas en el mapa en mostrar para que te salga esta parte de comprar entradas. Le damos en comprar entradas. Aquí venimos justamente a esta parte y vamos a unirnos al amigo que está en la actividad. Cuando nos salga la actividad, el amigo va a tener que salirse de la actividad de titanes. Se sale la actividad, nosotros aceptamos y después 1, 2, 3, 4, aceptamos esta alerta y deberíamos bajar sin el minimapa. Ahí está, sin minimapa. Ahora sí, lo que va a hacer el amigo, ojo, el amigo que está aquí, lo que va a hacer es que nos va a tener que matar. El amigo nos va a matar para que después nos mande una actividad, bueno, para que nosotros le mandemos una actividad de partida a muerte. Ahora sí, le damos cuadrado, el amigo va a aceptar la actividad, bueno, la de partida a muerte. Y automáticamente vamos a comenzar con la partida a muerte. Y ahora sí, nosotros nos vamos a salir de la actividad. Y ahora nos vamos a levantar el celular y vamos a irnos con la actividad del bodega antroica. Y vamos a ir rápidamente, vamos a ir rápidamente a las instalaciones. El amigo va a tener que ir a sus instalaciones también para que funcione correctamente el bugueo. Ahora vamos a correr a donde está nuestro Avenger. Aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal, F.I.L. Store. Encontrará todo lo que es ropa exclusiva, conjunto, accesorios, lentes, respiradores, yoga de colores, conjuntos con logos. Miren, totalmente unos conjuntos totalmente chetos. Acá está la parte de conjunto para que ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes deseen. También hay precio por pack, miren todos los conjuntos que hemos estado sacando. También cuentas en venta, la parte de tatuajes, los autos de servicios de auto también que tenemos. Y tutoriales. Y bueno, amigos, cualquier cosita, contéctame por mi Instagram, por mi Discord o por Facebook. Y acá están los medios de pago, Paypal, tarjeta de Amazon o tarjeta de Steam. Bueno, ya hemos hecho un corte porque el amigo tenía que venirse a su instalación. Y como nosotros tenemos la misma instalación, da igual que el amigo tenga otra ubicación de su instalación. O sea, la cosa es que tiene que tener el Avenger. No vamos a subir al Avenger y vamos a darle R2. Hay que esperar. Y vamos a darle... A ver, un momento que... Ahora sí, R2 y automáticamente va a desaparecer los autos. Va a ir parpadeando, miren. De un momento a otro, va a ir parpadeando. Y ahora sí, lo que va a hacer el amigo. Vamos a mostrar la pantalla del amigo. A ver, un ratito. Vamos a mostrar la pantalla del amigo. El amigo va a venir a lo que es la parte de... De vehículo gran tamaño. Avenger. Solicitamos al Avenger. Y el amigo tiene que tener su Avenger afuera. Solamente ahí está el minimapa, miren. Ahí está el minimapa. Ahí está su Avenger del amigo. Y automáticamente va a ingresar. Ojo, tiene que pedir su Avenger. No ingresarse automáticamente porque si no se va a buggear. Tiene que ingresar con el Avenger afuera. Y ahora sí, hay que esperar solamente la cinemática que ingrese dentro de las instalaciones para que funcione este video. Ya sea en estos conjuntos que está habiendo justamente en estos dos personajes. Estamos trayendo estos conjuntos a un buen precio. Cualquier conjunto que tú desees. Y ahora... Se sube el amigo. Cuando el amigo esté de copiloto, nosotros no bajamos. Automáticamente mi personaje, el segundo, no. El personaje del amigo va a pasar a lo que es el Avenger. Va a darle flecha derecha y le va a hacer una modificación cualquiera. Cualquier modificación, como verán, pasa a tope. Ahí lo voy a... No lo voy a cambiar nada. A ver, el motor. El motor también está todo. Maniobra. Cintura no. Armas principales. Todo está a full. Vamos a poner aquí el blindaje. Vamos a bajarle uno nada más. Y bueno, ya estaría listo el Avenger en nuestra instalación. Como verán, el amigo también sale parpadeando. Y ahora lo que voy a hacer es hacerme un cambio. Puedo salir de las instalaciones. Voy a devolver el Avenger. Ya no está. Y ahora lo voy a pedir. A ver, dos minutos para pedirlo. Y ahora sí, ahí nos va a dejar solicitar el Avenger. Lo solicitamos y ahora vamos a verificar que el Avenger esté modiado. A ver, ahí está el Avenger. Vamos a visualizarlo. Y ahí está con la pegatina de dólar. Vamos a acercarnos más para que ustedes vean. Y aquí estaría, miren, el Avenger de dólar. Y vamos a cambiarnos de sesión. Y aquí estamos ingresando a la instalación. Y ustedes van a ver que dentro está el Avenger modiado. Ya aquí es cosa de hacerle otra modificación más. Nada más para que no pasase nada literalmente. Pero ya ahí está, miren, modiado nuestro Avenger. Y aquí le voy a hacer otra modificación. Y ya estaría el bugueito, mi gente. Y bueno, si te ha gustado este videito, déjame un acaso y una suscripción. Para seguir trayendo más contenido como este nuevo, mi gente. Nos vemos, cuídense.